Tras el desbordamiento de la presa El Ángulo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con personal de servicios públicos del gobierno municipal aplicaron el Plan DN-III en la colonia Ejidal San Isidro. Siete cuadrillas acudieron a las casas a revisar las afectaciones tras la inundación, así como para retirar la basura en las calles a fin de evitar taponamientos en la red de drenaje. El personal se desplegó en las colonias Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro y en la unidad habitacional Niños Héroes, mientras que una más se quedó al interior de la presa para retirar los desechos que se acumularon, entre llantas, ramas, botellas de PET, entre otros, mismos que fueron sacados con una máquina retroexcavadora y con palas. Los colonos han adecuado sus viviendas para evitar que las inundaciones afecten los muebles y electrodomésticos tras el desbordamiento ocurrido en 2011, donde lo perdieron todo. La colocación de costales de arena ayudó a que el líquido pluvial no se metiera como en otras ocasiones a las viviendas. Sin embargo, los vecinos de la avenida Quetzal dicen que el agua les llegó a la cintura durante la noche de este 18 de julio.